Mocorito, Sinaloa, las áreas de deportes, cultura, turismo y DIF municipal ya emprendieron los cursos de verano en el pueblo mágico de Mocorito, esto con la finalidad de mantener ocupados y entretenidos al gran número de estudiantes que se encuentran disfrutando de la temporada vacacional, así como también algunas actividades recreativas para adultos y jóvenes deportistas. Jóvenes durante su curso de natación, fotografía, cortesía los cursos que iniciaron fueron, curso-taller sobre arbitraje para fútbol-sóquer, domingos de Alameda, con actividades como fútbol, voleibol, basquetbol y ulama, asimismo, las albercas municipales ya iniciaron con cursos de natación, también hay clases de guitarra, pintura, inglés y danza. Niños en el curso de pintura, fotografía, cortesía el curso de fútbol comenzó a todo vapor en el parque de la Alameda, fotografía, cortesía varios niños asisten cada día a los cursos de verano, fotografía, cortesía en esta nota, Mocorito cursos de verano.